Ah, parece que tenemos un paso para allá para Miraflores. Mándelo, güey. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, creo que vamos, vamos. No sé si lo van a dar por aquí o no, pero están viendo ya... Yo creo que siempre... Diosdado, cabezas. ¿Me escuchas? Porque hemos estado todo el día, tú sabes, estuvimos en la reunión aquella larga importante. Y cuando me vine a Miraflores, venía por la avenida Sucre. Y por radio me informaron, presidente, vamos a entrar por la puerta X, porque la puerta 1 hay una manifestación de gente que ha llegado a unas marchas. Entonces yo le dije, bueno, ¿verdad? Pero vamos a entrar por esa puerta, pues, vemos quién es. Porque yo pienso, como lo piensa Diosdado y lo pensamos todos. Aquí está Silvia, está Jorge, Jorge. Porque deciré a todos y los compañeros que están presentes, el día es que uno no puede darle la cara al pueblo, uno ya no es uno. Es polvo cósmico, ¿verdad? Tenemos moral para dar esta cara aquí y allá y más allá, como dice la pollera colorada. Aquí y allá, allá y acá. Con la cara colorada. Ahí están imágenes. Cuando vimos, bueno, entonces encaramos hacia la... Cuando yo encaro así la subida hacia la puerta 1, ahí se veía todo un mar de gente, pues, con patriotas, con pancartas y todo. Entonces yo bajé el vidrio y me fui acercando y la gente empezó a saludar, a aplaudir, a gritar consignas. Hay varios videos, inclusive uno que hizo el teniente Escalona, que venía dentro del carro, entonces con el celular se puso a grabar. Y se ve la llegada. Y después, bueno, eso se transformó, Diosdado, en el espíritu del 13 de abril, se transformó como un pequeño 13 de abril allí. Estábamos hablando de eso, ¿te acuerdas? Diosdado. ¿De dónde venimos nosotros el 27 de febrero, 4 de febrero, 13 de abril? Diosdado yo, con un grupo de compañeros, que estábamos planificando todos los escenarios, estábamos hablando de eso. Cuando nos despedimos, nos despedimos hablando de eso, déjenme decirles. Cuando nos despedimos, nos despedimos hablando de eso. Y cuando llegamos a Miraflores nos encontramos con ustedes, el pueblo del 13 de abril, del 14 de abril. Y al lado, los soldados, que salieron con su verde oliva y su sonrisa y su bandera y su puño así en alto. Los soldados, no sé si hay algunos videos, yo vi que por Twitter estaban corriendo algunos videos, diversos videos. Después apareció un camión, creo que era de Tino Alfuerte, ¿no es? Radio Ventura. Radio Ventura. Ah, Radio Verdura. Camarada de Radio Verdura. El camión de la siderúrgica. Y nos paramos en el camión y conversamos un rato, pues. Y yo les propuse, mira, ahí está, ahí yo estoy llegando, ¿ves? Ahí me bajo del carro. Cuando veo todo ese mar de compatriotas me monté en el Capoc para poder verlos a todos y ahí me sorprendí. Ahí está Escalona atrás grabando. Esa grabación de Escalona no ha salido. Bueno, pero hay que transmitirla, yo no la he visto en televisión. Ahí está. Y bueno. Y fíjense ustedes, ahí me regalaron una gorra de Tupamaro, que después me la quitaron por ahí en el camino. Banderas. Allí me sorprendí en ese momento porque volteo a la izquierda y estaban todos los soldados del batallón de la Casa Militar gritando con cisna. Emocionados. Y de ahí nos caminábamos, nos montábamos en el camión de Radio Verdura. Y yo les propuse que dado que yo tenía esas reuniones ya ahí esperando a los compatriotas del gran pueblo patriótico, porque hemos tenido una muy buena reunión, muy sincera, franca, con todas las direcciones del gran pueblo patriótico en lo político. Los partidos, los movimientos, grupos de opinión muy francas, muy directas, de mucha confianza en lo que es el destino de nuestra patria y lo que tenemos que hacer. Allí surgieron un conjunto de equipos también, porque yo les estaba explicando a los camaradas, y aprovecho, mientras se siguen viendo las imágenes, Dios dado. Yo les estaba explicando que el chavismo es una hermosura diversa. Chávez logró despertar, concretar una fuerza tremenda. Los enemigos de la patria han soñado con penetrar, confundir y destruir esta fuerza de patria. Y es una fuerza diversa. Hay que entenderlo, para que nos entendamos y nos queramos como somos. Tenemos que querernos y ayudar a que nos transformemos en positivo todos. Están, por ejemplo, el chavismo tiene una tremenda fuerza en los consejos comunales, las comunas. En los colectivos y frentes sociopolíticos, socioproductivos, que forma parte de lo que ustedes hacen todos los días. Colectivos, ¿verdad? Movimientos sociales, frentes sociopolíticos, eso ha florecido. Yo cuando fui ahorita a esta campaña, en todos lados que fui, el 70% de la gente que estaba movilizada o en el acto, era con pancarta de colectivos socioproductivos, sociopolíticos, culturales, de todo tipo. Es impresionante el florecimiento de esta hermosura de la diversidad de los colectivos. Pero también están los partidos políticos. Siempre hay tensiones. No en Venezuela, en el mundo, desde que el mundo es mundo y existen los partidos y los movimientos sociales. Pero hay que saberlas llevar, los partidos. Mañana voy al Congreso Extraordinario de los 980 delegados de la base del Partido Socialista y voy a escuchar también, pero voy a decir una cantidad de cosas, de lo que debe ser la transformación del Partido Socialista Unido de Venezuela en una poderosa fuerza ética, moral, política, retomar los orígenes, los orígenes del movimiento bolivariano, revolucionario 200. Pero el Partido Socialista cumple su papel extraordinariamente. Es el partido más votado y es columna vertebral de la resistencia para obtener 43% en esta jornada. Cumple su papel. ¿Que tiene que transformarse? Sí. Pero debemos hacer todo el esfuerzo para entre transformarnos, diríamos como Simón Rodríguez. Entre ayudarnos, dijo Simón Rodríguez. Entre transformarnos, digamos ahora. Los partidos, PPT, Podemos, MEP, PCB, etcétera, grupos de opinión. Decía una compañera, Ylenia, ahorita en la reunión, el PPT es pequeño, pero estamos en todos lados. Yo le dije, bien, bueno, es mejor ser una organización que se asume que es pequeña desde el punto de vista electoral, pero que está con sus oídos y su trabajo hasta en el último municipio y la última parroquia. Eso es lo que necesitamos, la diversidad fortalecida en la base. El chavismo también son las misiones y grandes misiones. Una con su característica, la misión Cultura Corazón Adentro, otra con su característica, misión Robinson, otra con su característica, misión Rivas, misión Sucre, misión Barrio Adentro, los comités de salud. Es diverso, entendámonos como un pueblo diverso. Y todos esos componentes van complementando la fuerza con un solo plan, con una sola estrategia, con una sola línea táctica en la diversidad. Yo quedé sorprendido de lo que ustedes hicieron hoy. Yo había visto por Twitter y las redes sociales que estaban siendo convocadas asambleas por todos lados. Y dije, bien, bueno, vale. El mensaje de hacer un diálogo revolucionario con el pueblo llegó. Y mi fe total, absoluta, en el destino de este proceso revolucionario está en el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo es el intelectual colectivo que necesitamos. En Venezuela la vanguardia es el pueblo. En Venezuela, decía un amigo mío hace tiempo, Rubén, haciendo análisis sociológico, político, psiquiátrico, me decía en Venezuela, el fenómeno dio que el pueblo es la vanguardia. ¿Quién convocó al pueblo el 12 y 13 de abril del 2002? Por ejemplo, un pequeño ejemplo, pues. ¿Quién los convocó a ustedes hoy? El amor, ustedes mismos. La sangre, el corazón, los genes. La patria y Chávez, Chávez. Ahora, hay muchas tareas, hay muchas cosas que hacer. Estamos ordenando, ¿verdad? Estamos reordenando la agenda para tener una nueva agenda, ¿verdad? Para la nueva etapa, para convertir esta crisis contrarrevolucionaria que no surja un fascismo en Venezuela, sino se transforma en crisis revolucionaria para que la revolución despunte, para que haya un renacimiento revolucionario en las amplias masas del país. Hay mucha gente, Dios dado, me manda mensajes por distintas vías que, bueno, al final, por el sufrimiento que fue sometido por esta guerra económica, por los errores que comete el gobierno. Algunos nos damos cuenta a tiempo, otros nos damos cuenta. Pero siempre estamos listos para verlos y rectificarlos. Hay gente que votó en contra. Dios dado, hay gente que votó en contra. Pero no en contra, como yo lo decía, no en contra de Maduro o de la revolución. Votó en contra de sí mismo. Y ahora, al ver la puntica, como dicen, la puntica apenas han mostrado del fascismo, la gente dice, Dios santo, como yo voté por Ramos Alú. Como voté por esta gente, Dios. Vengan acá, hermanos y hermanas, vengan acá. Somos hermanos, ¿vale? Vamos a defender esta patria y este modelo, solo este modelo inclusivo de la revolución bolivariana puede dar paz, puede dar igualdad, puede dar felicidad. Vamos a defenderlo. Siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de unirnos como nación, como patria, como pueblo. Siempre estamos a tiempo para poder encarar los retos duros que tiene la patria. Lo hemos dicho una y mil veces, y ustedes tienen que decirlo una y mil veces, de la manera que lo saben decir ustedes. Por las redes, en las paredes, con el canto, con el baile, con la organización, en las bases. Decirlo en el carrito, en el metro, etcétera, en todos los espacios. Decírselo en la moto, mototaxi. Decirlo, ¿vale? Decirlo. Aquí, ningún borgués neofascista de derecha, ninguno, ninguno de ellos, tiene la posibilidad de gobernar este país y llevarlo en calma hacia la igualdad social, hacia el desarrollo social y hacia la recuperación económica con un nuevo proyecto productivo no rentista petrolero, no dependiente. Estamos en una encrucijada histórica, hermanos y hermanas. El petróleo llegó hoy a 30 por primera vez. Pero, mientras la revolución tenga las riendas, y yo esté aquí, el petróleo llegará a donde sea, y nosotros estaremos atendiendo y protegiendo al pueblo. Ahora tengo una dificultad. Les digo, tengo una dificultad, Diosdado. Y ya vamos a darle pase a Diosdado porque tiene una cantidad de cosas nuevas. Y yo me voy a quedar aquí en esta reunión, Diosdado. Vamos a amanecer, puedes terminar ya y te vine para acá. ¿Verdad? Ahora, objetivamente, usted está en debate, ¿verdad? Y se dan para el debate mañana, pasado mañana. Todos los días, hay que dormir en algún momento. No va a dormir. Hay que bañarse. ¿Se va a bañar? Hay que comer. Ok, está bien. Está bien, así es, en el espíritu del 13 de abril. Muy bien, muy bien. Ahora, yo puse un interrogante, Diosdado, camaradas, hermanos. Lleven el interrogante al pueblo. Y yo quiero escuchar lo que dice esa sabiduría gigantesca que tienen nuestras mujeres, nuestras jefas de familia, nuestros hombres patriotas, nuestra juventud. Mira, Diosdado, ahí está el video. Cuando yo ven, lo quitaron. Se han visto casos. Aquí esto no funciona como surdaconducta, que funciona perfecto. Mira, aquí está la gente surdaconducta. Y de Ávila te ven. Yo ayer puse un interrogante clarito. Un interrogante. Hice así, en el programa de ayer. Ru, ru, ru. ¿Es posible garantizar la paz del país? Gobernar con las misiones, grandes misiones, para seguir haciendo la revolución bolivariana. ¿Garantizar la independencia nacional con una asamblea nacional como la que vamos a tener con mayoría de la derecha? Que responda al pueblo. Y a partir de allí viene la estrategia. Mira, ahí voy llegando, Diosdado. Ahora sí, mira. Y ahí yo voy, ahí voy yo, manejando el vehículo de aquí, de protección de la Casa Militar. Mira, después me fui a montar ahí, y uno de los muchachos iba subiendo el vidrio y casi me rompe este dedo completico. Ahí. Mírame, y cuando yo me monto, ahí me agarra el dedo. ¡Ay! Mira, mira, ve. Pero el dolor después me dio, después es que los dejé a ustedes. Se me puso más morado que este para botar. Y bueno, ahí empezó, mira, Diosdado, ahí empezó, para que lo vean. Yo después llamé a Diosdado y le dije, Diosdado, estábamos hablando y mira lo que sucedió. ¿Ve? Ahí están las banderas de Venezuela. ¡Revolución! 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 Así gritaban ahí. ¡Revolución! 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 Que se escuche, que se escuche en las calles. ¡Revolución! 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 En los pisos de los bloques. ¡Revolución! ¡Revolución! En la cancha, que se escuche, que se vuelva a escuchar revolución, revolución. Solo la revolución puede mantener esta república de pie, viva. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, por favor, ayúdenme a despejar esta incógnita bien. Están escribiendo mucho, Atilio Borón, busquen el artículo de Atilio Borón, léanselo al pueblo. Uno de los mejores artículos que he leído tempranero de interpretación de esto. Atilio Borón. Lo tengo por aquí, búscame el artículo de Atilio Borón que está aquí. No recuerdo el título. Sí, claro, debe ser la trampa. Es bueno leerlo, yo se lo regalé a Dios dado hoy, el artículo de Atilio Borón. Ellos rompieron todas las reglas de juego. Guerra económica, guerra eléctrica, guerra psicológica, guerra paramilitar. Siete venezolanos, bueno, hubo dos que no pudimos identificar, primera vez en la vida, en cinco semanas electrocutados, cortando grandes líneas de transmisión del país. Siete, ¿cuántos no se electrocutaron y sí las cortaron? ¿Y quién pagó eso? Hay una denuncia de compra de votos que debe investigarse. Yo he orientado al compañero Jorge Rodríguez, encargado de todos estos temas, que junto a un grupo de venezolanos, de abogados, de expertos electorales, se haga una investigación a fondo de compra de votos, porque están las pruebas y están los presos. Y hay gente presa por esto, Diosdado. Y sigo haciendo la interrogación. Gente que no respeta las reglas del juego en la vida económica de la sociedad. Gente que le hace guerra sucia al pueblo, guerra psicológica, que inventa todos los días una cosa. Gente que le hace la guerra eléctrica para dañar el sistema desde hace tiempo, pero ahora descaradamente. Abierta y descaradamente. Gente que le hace todo eso al pueblo, que contrata paramilitares, que busca orientar la maldad violenta para que se masacre al pueblo y utiliza la constitución para cosechar sus maldades. Ahora, interrogante, este es el preámbulo de lo interrogante. La revolución, Venezuela, ¿qué debe hacer con esa mayoría de una contrarrevolución de derechas? No es una oposición, es una contrarrevolución. O triunfa la contrarrevolución y se impone un modelo neoliberal, tutelado por los Estados Unidos, fascista, lleno de odio, que acabe con todos los logros de la revolución. ¿O nosotros hacemos una contraofensiva popular en el espíritu del 13 de abril y del 4 de febrero para avanzar en el rescate de las ideas genuinas, originales y del espíritu original de este poderoso movimiento bolivariano de la patria venezolana? ¡Aprobado! Es un interrogante, ¿cómo van a aprobar el interrogante? Vayan al debate, escuchen al pueblo, ¿qué dicen? Ustedes mismos, todos ustedes son estrategas, son pensadores y pensadoras. Y además tienen la ventaja que ustedes son pensadores, intelectuales, colectivos, humildes y nadie quiere andar figurando porque no tienen ego. Y no andan buscando titulares en el nacional, no andan buscando titulares y ego, y que la agencia FIA FP titule, la negra de surda conducta dijo, Maduro es el culpable. Yo sé, yo sé, no, estoy echando broma. Por eso, ustedes tienen muchas ventajas, son intelectuales, estudiosos, conocedores, estrategas, luchadores, están en la calle. Ustedes tienen un privilegio que yo quisiera tener, de poder estar en la calle tranquilito y agarrar un carrito por puesto y tomarme un café aquí, tomarme un café allá, como siempre lo hicimos, caminar por las calles libres, saludar a la gente en una esquina. Es un privilegio, déjenme decirles, que tienen ustedes, pero además tienen otro privilegio, no tienen ego, y no quieren hacer daño. Ustedes se mueven por amor, y la pasión que mueve ese amor los hace a ustedes ser el ejército de los buenos. Bueno, Diosdado, camarada, le quitamos a Diosdado 15 minutos de su programa, un aplauso. Bueno, Diosdado, aquí continuamos. Estamos declarados en diálogo permanente con el pueblo, para construir la estrategia de la gran contraofensiva revolucionaria. Vuelve el 13 de abril, aquí estamos en el espíritu intacto del 13 de abril. Buenas noches, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Saludos a todos y a todos allá en el Palacio de Miraflores. Yo por esa gente entrego mi vida en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Por eso que están con usted ahí. Yo quiero, presidente, si puede los deja un ratico ahí, porque yo vi una canción que usted presentó. Usted presentó una canción de Gino González. Esa canción de Gino González yo la voy a poner ahorita, porque ese es en esencia nuestro pueblo, ¿eh? El pueblo que anda en la calle sin ego, pero luchadores y vencedores de la revolución bolivariana. Con ellos yo voy hasta donde haya que ir. Con ellos al frente y con nosotros al lado de ellos, presidente. Y ahí estaremos nosotros los hijos de Chávez defendiendo esta patria y la revolución bolivariana. Un abrazo desde aquí, desde su programa, con el mazo dando.